Yo no quiero ser a ti, y tú lo sabes Yo te voy a hacer feliz, también lo sabes Quiero estar cerca de ti mi amor, y entregarte toda mi pasión Quiero estar contigo así, y siempre así Cada vez en el que sentí, cada momento Que todo es mío ya, y así lo siento Nunca más te dejaré partir, y a tu lado viviré feliz Quiero estar contigo así, y siempre así Yo soy tuyo, tú eres mía, y así siempre estaré Yo no te quiero, tú me quieres, continuamos siempre así Nunca hice que te sentí, en cada momento Te tomo los míos ya, y así lo siento Nunca más te dejaré partir, y a tu lado viviré feliz Quiero estar contigo así, y siempre así Yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo ¡Bravo!